Bueno, esta sería la última pregunta del tema, del tema de emprendedor y en el fondo, bueno pues el emprendedor siempre está relacionado con el mundo de la oficina. En los últimos años hay un aspecto muy importante que es la responsabilidad social de la empresa. ¿Por qué? Aunque vosotros sois muy jóvenes, que nacisteis, ¿qué nacisteis? ¿2014? ¿2013? ¿2006? ¿2006? ¿2007? Ya oisteis que hay un deterioro medioambiental muy grande, que hay problemas con el efecto invernadero, el calentamiento global, el que se están fundiendo los calcetes polares, el tema de que hay especies que están desapareciendo, no solo especies animales, sino especies también de la fauna, el tema de que se está deforestando toda la Amazonia, el tema de la polución, el tema de la contaminación, de la mierda que se tira, podemos decir tranquilamente mierda, porque hay una palabra que estamos tirando a la atmósfera, o que se está tirando a los ríos y a los mares y a los lados, ¿no? Y eso, bueno, pues el tema del plástico, ¿no? Ya sabéis que hay documentales en los que ven a, tienen que andar liberando a delfines o tiburones o ballenes de plástico que están, o por ejemplo cuando hay poques que están en el Manchester, en esos plásticos de las botellas, de los bricks y tal, bueno, pues eso evidentemente está relacionado con lo que sería una responsabilidad social y medioambiental de las empresas, ¿no? Si no ponemos fin a, frenamos el daño medioambiental que estamos haciendo ya la tierra, que en el fondo es nuestra casa, pues a lo mejor nosotros no vamos a ver lo que se llama el punto de unos retornos, pero sí que es verdad que hay algunos investigadores que dicen que este punto de unos retornos, este punto en el cual nos podríamos, pues casi morir todos, por el daño tan grave que está produciendo ya la tierra, estaría en torno a 2074 o 2080. Vosotros que somos jóvenes podéis llegar a verlo. Claro, si se siguen haciendo esas cosas tan mal, bueno, pues hay gente que se plantea que pandemias como por ejemplo del coronavirus que son resultados del daño medioambiental que nosotros estamos haciendo hoy a la naturaleza, ¿no? Que los bichos, los virus muten y como estamos, somos parte del ecosistema, pues que hay cosas que son perjudiciales y que nos pueden fastidiar, ¿no? Entonces, esta responsabilidad social y medioambiental, pues que de la empresa, pues que palmente hace al entorno y hacia el entorno, pues el tema medioambiental, pues a través de lo que sería el compromiso. También en el tema social, luego vamos a hablar de aquí, en el tema cultural, ¿vale? Y todo esto son compromisos, ¿vale? O sea, que yo, que imaginaos, en la zona en la que estamos aquí, pues del lado de Luca, en el Instituto Pérez de Ayala, pues que haya una empresa, pues gran empresa o mediana empresa, que llega y con una idea medioambiental, pues intenta segregar y diferenciar los residuos y, pues evita el tirar, ¿hay algún río por aquí próximo, cerca? ¿Un río? ¿Un río? ¿Alguien de un río cerca? En Coyolto. En Coyolto, bueno, el Torra, en Coyolto. Pues tirar basura al río, tirar basura medioambiental y hacer segregación, como un río, de plástico, de cristal, de resfriptos orgánicos. Por ejemplo, Luca, Luca, tiene que separar todo eso, porque si no podríamos, bueno, pues morirnos todos de los residuos, ¿no? Entonces, eso es hacia el entorno. Pero también hacia las personas. Y aquí las personas, por un lado, son los propios trabajadores. Y a los trabajadores, ¿qué intentamos? Pues motivarlos, darles seguridad y todo lo que son derechos laborales. Vale, o sea, a un trabajador, si yo tengo una empresa en la que hay riesgos, tengo que dar casco, tengo que dar unos zapatos fuertes, tengo que dar unos monos y conciertos, porque si no, estoy faltando a temas de seguridad y derechos laborales. Entonces, hoy, que hoy es 12 de enero, ¿no?, de 2022, hoy por la mañana, 13, perdón, gracias, 13 jueves, jueves, 13 de enero, estaba desayunando y estaba viendo telediario, ¿no?, y estaba el party, como suele decir los paisanos. Y estaba diciendo que los médicos en España, los primeros contagiados, van a cobrar todos una indemnización, bueno, no sé, 145.000 euros, exactamente no sé, ¿no?, porque, seguramente lo dices, porque estuvieron trabajando en un riesgo extremo sin que tuviesen, pues, EPIs, sin que tuviesen mascarillas, sin que tuviesen guantes, y ya veis los dos comentadas y se veían que hacían trajes con bols de basura, ¿vale?, entonces, de una cosa que no se puede tener, ¿no?, esto hacia los trabajadores, pero también hacia las personas, que podemos llamar vecinos del entorno, ¿vale?, hacia las personas que podemos llamar vecinos del entorno, y aquí, bueno, pues, por ejemplo, hacer patrocinios, pues, por ejemplo, imaginaos que la empresa esta que se sitúa aquí, pues, da becas para que algunos chavales o chavalas de la zona puedan ir a estudiar a la universidad, ¿vale?, o, por ejemplo, colaborar en campañas de lo que se llama sanidad, o de hábitos no nocivos, ¿no?, o sea, pues, embarcas en campañas contra la droga, contra el tabaco, contra o contra el alcohol, contra los contextores que son negativos, ¿no?, entonces, todo esto, pues, lo que consigue, por un lado, ¿ye?, reducir el daño al medio ambiente y a las personas, que no se puede hacer, pero también algo que viene de rebote y la empresa no oye tonta, lógicamente, ¿no?, porque la empresa no, no, generalmente no regala dinero porque sí, ¿qué resultado positivo tiene la empresa cuando hace todo esto?, ¿en qué la beneficia?, ¿en qué?, a ver, en la imagen, o sea, la imagen, es mejor por aquí, ¿no? ¿no veis que hay veces que hay... o parece un envase de no sé qué, por ejemplo, los sprays, antes traían los CCCFs, que son fluorocarbonos que dañan el medio ambiente y en día dicen, este spray, tanto Colonia, como spray del pelo, como ambientador, como sea, no tiene CCCFs que dañan el medio ambiente, ¿no? O, por ejemplo, muchas veces trae con los beneficios de este producto, con una parte de los beneficios de este producto, vamos a refoblar, por ejemplo, árboles en el naranjo, aquí es como estamos en Muriado, o árboles en la zona de la entrada de aquí donde el parque Tenovo, pues tiene, ¿cuál es el de Cerdeño? Oye, ¿no? El que está aquí en la entrada, en el centro del Coyoto. ¿Vale? Entonces, todo eso son medidas que en el fondo ayuden y potencien la imagen corporativa de él. ¿Alguna duda? ¿Creéis que? Dime, ah, aquí abajo, imagen corporativa. Ah, consigue, consigue. Lo importante, reducir el daño medioambiental y ayudar a las personas también y la imagen corporativa de lo que sea, que hay algo que ayudará a tener más clientes, más consumidores, tener... Eh, síguillo, ¿verdad? Que España somos un país en el que el, también ya entiendo, en los últimos años sí que se potencia mucho la salubridad, sobre todo vosotros que nacen en el siglo XXI, pero antes, la primera vez en el siglo XX, cuando comprabais un spray en una tienda o lo que fuese, muchas veces mirabais el precio nomás. Y no mirabais que a lo mejor había un poco más caro uno, pues vosotros que habéis 100 euros, que no hay 100 veces, por ejemplo, eh, había los a lo mejor a 0,80 y dañen el medioambiente, incluso a lo mejor son tóxicos, y hay otros que a lo mejor te cuesten 1,10, pero que te dicen que no dañen el medioambiente. Bueno, pues hoy en día sí que a lo mejor la gente ya hay un poquitín más madura, y compra el de 1,10. Pero, hace años, a nadie pensaba eso, y lo que hacía era comprar el de 0,80 porque era más barato. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Os tengo muy bien, o muy poco me escucháis, o... Estamos todavía pensando en las navidades. Bueno, acabamos el tema, ya hace con la semana queríamos empezar con cómo se hacen currículos, cómo podemos engañar, entre comillas, eh, al que nos va a hacer una entrevista de trabajo, que no nos engañamos nunca, pero bueno. Lo importante es no mentir, pero tampoco decir toda la verdad. Vale, vengas.